Héctor Gil, saludos, saludos a nuestro auditorio de Meganoticias Culiacán. En el puerto, pues, los hoteleros no le temen a visitantes procedentes de otros estados donde el contagio del coronavirus es alto. Aquí la nota. Ciudadanos de estados como Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León son los que más visitan Mazatlán como destino de sol y playa, pero hoteleros del puerto no temen su visita cada fin de semana. Y es que son Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León los estados con mayor afluencia de visitantes a este puerto, pero que se encuentran en semáforo epidemiológico en color rojo por la pandemia del coronavirus. Será la industria sin chimenea la encargada de reforzar los protocolos de seguridad sanitaria durante la estancia de los visitantes de las entidades con mayor contagio por COVID-19. Va a ir variando por esos temas, por las restricciones que pongan los gobiernos de los estados, recientemente Chihuahua por cierto, pero afortunadamente sí está habiendo demanda para Mazatlán. Estamos prácticamente los fines de semana llenando los espacios permitidos y pues no podríamos decir que es como la normalidad de antes, pero sí se está sobreviviendo. Nuevo León tiene 4.141 contagiados hasta el 25 de octubre, Chihuahua 2.939, le siguen Coahuila con 2.619 y Durango con 2.052 y junto con estos seis estados más retornaron al rojo debido al descuido de la ciudadanía a consecuencia de la alta movilidad que se genera en esos estados. Con esto son 900.000 casos positivos a COVID-19 y casi ha cobrado la vida de 90.000 personas en el país. Sin embargo, Mazatlán cuenta con 554 decesos por coronavirus, con 91 casos en el puerto, pero con 927 en el estado. Los hoteleros comentan que han reforzado sus medidas sanitarias en sus recintos para los huéspedes. Regresamos al estudio. Buenas noches.